La rueda del tiempo gira y las eras llegan y pasan y dejan tras de sí recuerdos que se convierten en leyenda. La leyenda se difumina, deviene mito e incluso el mito se ha olvidado mucho antes de que la era que lo vio nacer retorne de nuevo. En una era llamada la tercera por algunos, una era que ha de venir, una era transcurrida hace mucho, comenzó a soplar un viento. El viento no fue el principio, pues no existen comientos ni finales en el eterno girar de la rueda del tiempo, pero aquel fue un principio. Lectura de la rueda del tiempo, capítulos 35 al 41. Bueno, eso es lo que hay. Los que habéis seguido el club de lectura lo sabéis y si tú no lo has seguido o ya has llegado de repente aquí, te recomiendo que vayas a los primeros vídeos y lo vayas siguiendo punto por punto. Pero bueno, pues si no, hoy toca capítulo 35 al 41. Spoilers solamente de esa parte y previo, con lo cual, si no has leído más, no te preocupes que soy muy respetuoso con esto. Y solamente quería haceros un inciso. He creado un canal nuevo de YouTube solamente para la rueda del tiempo y fantasía épica. De hecho, este vídeo está colgado en ese canal, así que bienvenido. Y ya sabes, dale al follow y dale al like y todas esas cositas. Clic, clic, clic. La campanita también. Y además, esto está siendo grabado en Twitch ahora mismo. Pim, pem. Aquí ha salido. Pim, pem. Vale, aquí arriba. Y está en directo. Si te quieres pasar por el chat, pues esto será más un debate sobre los capítulos. Si no, pues voy a ser yo hablando y explicando lo que a mí me parece. Esto lo hacemos los sábados de momento y lo iremos expandiendo a más días si hace falta hacer más contenido. Bienvenidos todos, tanto al canal de YouTube como al canal de Twitch. ¡Empezamos! Nos encontramos en estos capítulos con ese ran Taberen, ¿vale? Con ese ran que puede o que altera la suerte y altera el entramado a su alrededor y le pasan cosas muy... un poco distópicas, como es el hecho de que le digan que evite toda una serie de cosas y termine sentado delante de... de Elayda, ¿vale? Delante de Elayda y de la reina Morghase y con Elaine y con su hermano y con Ciento y su madre. Vale, justamente Ran intentaba no ser visto, pero se lo come con patatas y, vamos, en este capítulo estamos viendo lo que significa ser un Taberen. Que te pasen cosas extraordinarias, lo quieras o no lo quieras. Y no tiene por qué ser ni buenas ni malas. Vemos constantemente que Ran, también un detallito que me parece interesante, vemos un montón de menciones de chicas refiriéndose a Ran como atractivo, ¿no? Y es algo curioso que quiero simplemente remarcar porque ha pasado con diferentes chicas en las granjas, en las posadas en las que ha estado, que en la interacción con Elaine, que es la heredera del trono de Andor, se lo dice, ¿no? Le dice, ¡ay, qué guapo que eres! ¿no? O sea, claro, al final pues ese tipo de relaciones como muy de adolescentes en el, ¡ay, es que yo no sé qué hacer con las chicas y seguro que Perrin lo sabría o seguro que Matt lo sabría y tal! Pero bueno, solamente quería remarcar eso. Tenemos el inicio de una relación súper bonita en la Rueda del Tiempo que es Ran y Loyal, ¿vale? Me hace mucha gracia como Ran conoce a Loyal, ¿no? Que, ¡hostia, un Trolloc, un Trolloc! Y claro, pues no, bueno, es un Trolloc, tiene cierto parecido porque es como más grande que un humano, tiene la cara un poco, pues, distinta, unas orejas de punta y demás, pero no es un Trolloc, es otra especie distinta que se nos irá introduciendo. Pero bueno, para conectarlo con lo que ya ha salido de la Rueda del Tiempo, los Ogier, que es la raza a la que pertenece el Loyal, están conectados con los Steading, que es ese lugar en el que Perrin, Elías y Ekwen se escondieron para huir de los cuervos y donde terminaron siendo atacados por los Capas Blancas y tal. ¿Qué más? Se menciona lo de los atajos, ¿vale? Los atajos son un sistema de comunicación, de portales que fueron creados por los hombres Aes Sedai en la Era de las Leyendas y que fueron entregados a los Ogier como regalo para que pudieran ir a todas las arboledas que tenían, ¿vale? Las arboledas son sitios como sitios sagrados en los cuales los Ogiers son capaces de no sentir una pena por no estar en el Steading. Digamos que los Ogiers están muy conectados con el Steading y cuando salen de él sienten un sentimiento que los puede llegar a matar de conexión con el Steading que los hace sentir mal, los hace sentir tristes y cada vez más deprimidos y demás. Y las arboledas los protegen de eso. Los Ogier tienen la capacidad de cantar a los árboles y tienen como una conexión muy élfica con la naturaleza y veremos luego que tienen ciertas habilidades y luego nos lo irán introduciendo poquito a poquito. Pero eso es un continuo en la rueda del tiempo y especialmente en el libro 1 donde nos tiran un concepto, nos lo ponen ahí y poquito a poquito esa semillita irá creciendo, se irá convirtiendo en un árbol e iremos viendo todo el tinglado de qué significa eso. Y eso nos pasará con todo, nos pasará con los atajos, nos pasa con los Ogier nos pasa con los Trollocs, con los Mildral, con las Aes Sedai, nos pasa absolutamente con todo. De repente, boom, un concepto y ahí está. Nos han tirado los lobos con Perrin, se está ahí e irá creciendo poquito a poquito. En estos seis capítulos que estamos viendo hoy se hace mención también a los ojos de Perrin, que se están viendo amarillos... Poquito a poquito iremos creciendo nuestro conocimiento acerca de esos temas en concreto y cómo se relacionan entre ellos y creando un ecosistema de conceptos que es brutal porque tiene una coherencia muy grande en todas sus interconexiones. Es difícil hablar de todo esto sin decir ningún spoiler porque estamos muy al principio de todo. Estamos en el libro 1, hay 14. Entonces, cuando estemos en el libro 4 probablemente o en el libro 5 podremos hablar de muchísimas más cosas y seguramente los capítulos estos serán mucho más largos porque darán para hablar de muchas de estas conexiones y cómo afectan al resto. A ver, hay un concepto también que se habla en los atajos que es la hoja de Abendensora y nos explican cómo empezó la guerra con los Sayel y que le regalaron un árbol al rey de Karmhien y Karmhien lo taló y todo ese percal que es muy interesante. Pero bueno, la Abendensora es esa hojita y que luego veremos que tiene algo más de relevancia. Lo veremos justamente en el siguiente club de lectura. Es cuando se nos presentará la hoja de Abendensora con utilidad. A ver, por último, de aquí quería decir que es como me gusta mucho la forma de introducirse de los distintos grupos. Veíamos los Zuatan con su búsqueda de la canción y su protocolo para saludarse y pasa lo mismo con los Ogiers, que le dice Soy hijo de Aren, hijo de Haaland, tu nombre es como una canción en mi oído. Y volvemos con la conexión con la música, ¿no? Con esa canción no tiene por qué tener conexión con las de Zuatan, pero los Zuatan buscan una canción y los Ogiers pues hablan de que el nombre es como una canción para su oído. Simplemente me ha parecido curioso que haya dos grupos tan dispares como son los Zuatan y como son los Ogiers que hablan de las canciones. Y aquí tenemos algo, por ejemplo, que en la serie de la Rueda del Tiempo nos faltó, que es la explicación al lector de qué son los Taberen. Y eso se encarga el Loyal, que es un erudito, todos los Ogiers en principio lo son, aunque no lo sean, lo son por el hecho de que viven muchísimo más tiempo que los humanos. Y nos explica y nos introduce qué son los Taberen, ¿no? Nos hace una muy buena explicación. Y si no os queda claro en algún momento, no lo recordáis, os recomiendo que os marquéis esta parte y vengáis aquí. Y aquí os explican qué es ser un Taberen. Loyal queda fascinado, pero queda fascinado también seguramente por ese Taberen que es Ran, que lo succiona hacia su hilo del entramado y lo conecta a él. Vale, luego tenemos el rescate épico, ¿no? Ese capítulo de rescate, creo que son uno o dos capítulos de rescate, rescate épico por parte de Moraine, Lan y Nainai, a Perrin y Egwen, que están en el campamento de los Capas Blancas. Hay un momento en el que Moraine pierde la moneda, se deprimen un poco porque, hostia, hemos perdido el rastro, ya no sabemos dónde están y recupera la moneda. Y todo eso está conectado con los capítulos anteriores, en el cual primero les quitaba las pertenencias, con lo cual le quitaban la moneda a Perrin, pero luego les devolvían las pertenencias, excepto el hacha, con lo cual recuperaba la moneda. Y ese es el momento en el que Perrin, digamos que Moraine, pierde el rastro y lo vuelve a recuperar de dónde está Perrin. Como sabe dónde está, van a por él y montan todo un Ocean Sileven para rescatarlos, que si cortan las cuerdas, que si tiran rayos, los caballos escapan, tal, no sé qué. Aparece Lan en plan Jackie Chan, se carga, bueno, no se carga, lo pone a dormir, a billar, y todo solucionado. Y oímos ahí el tema de Alan Mandragoran, el señor de las siete torres, que es un título que de momento tampoco sabemos mucho, se nos va a explicar más adelante, pero mola, ¿no? Señor de las siete torres. Entonces, vemos en ese capítulo el tema de los ojos amarillos y se nos dice algo que no sabíamos hasta ahora y que yo no había podido decir porque era spoiler hasta este momento, y es que Elias era un guardián. Por eso sabía tanto del tema de las Aes Sedai, por eso no quería ir a Tarbalón, y por eso todo ese conocimiento le viene de que justamente Elias Mashera es o era un guardián, ¿vale? Por lo tanto, eso ya nos dice que es un gran luchador, porque todos los guardianes dedican años a entrenarse en la lucha, y además tiene ese instinto lobo uno de la conexión del hermano lobo. ¿Vale? Con eso ya tenemos que hemos recuperado, hemos recuperado, o sea, tenemos, para posicionarnos, tenemos a Ran y Matt que han llegado a Caen Blin, han llegado a la posada que le había dicho Tom, y ahí están, ¿vale? Los han acogido y están bien. Luego tenemos a Moraine, Line y Nine Naive que rescatan a Perrin y Egwen, con lo cual ya tenemos cinco y dos. Tenemos el grupito un poco más agrupado. Y ahora tenemos la escena. Tengo aquí apuntado a Ran y Matt, supongo que es el tema de que, bueno, que están, que Matt está fatal, está súper mal, y está como súper mohino, y todo súper, todo como muy negativo, y que si están muertos, que si nos van a traicionar, y todo es como muy negativo. ¿Vale? Le dicen a Ran que hay un mendigo como buscándolo a él, como un mendigo, como una persona que está ahí, que está mal de la cabeza y tal, pero que está preguntando por gente de Dos Ríos. Ran se va a pasear por Caen Blin y justamente se topa con el mendigo que lo empieza a perseguir. ¿Vale? Hay como esa escena que visualmente tenemos que imaginarnos una muchedumbre cubriendo todas las calles, todas las plazas de Caen Blin, pero que se abre un hueco porque la gente se aparta como del apestado de quién narices es este tío, y se apartan de él, y se hace un hueco, y digamos que Ran ve que es el mendigo y huye, ¿no? Y se vería a Ran como intentando apartarse de la gente y como una persona que abre hueco entre la multitud y lo va siguiendo. En esa huida, Ran sube la muralla, consigue ver a Logain, ve a un Logain que no parece que esté, digamos, que esté como en una posición de debilidad, sino que se le ve con un porte y tal, que eso, por ejemplo, creo que en la serie consiguieron muy, una reproducción muy real de ese porte atribuido a Logain en manos de Álvaro Morte, la verdad, creo que hizo un papelazo, pero en un momento determinado, Ran, siguiendo con su suerte Taberen, se cae, se parte la cabeza y quien lo rescata, quien lo cura, es la heredera del trono de Andor, Elaine Trakan y su hermano, que se llama Gawain, su hermano se llama Gawain, ya los veremos, los veremos mucho más estos aparecer, y termina todo, también aparece Galad, ¿vale? aparece Galad, que es el hermanastro de ellos dos, y Galad tiene como un entendimiento del honor muy estricto, y hacer siempre lo correcto, siempre lo correcto, aunque lo correcto esté mal, ese es un matiz que lo iremos viendo, ¿vale? eso nos lo dicen desde el principio, nos lo irán reforzando, pero Galad tiene esa estricto, es muy estricto para, o sea, sería como un caótico benigno, un caótico bueno, dentro de esa escala de los tipos en el rol, creo que encajaría ahí, Ran acaba sentado delante de, sentado no, perdón, de pie delante de Morgase, y de Elida, que es la asesora de Morgase. Andor tiene una tradición, en la cual siempre ha habido una conexión muy fuerte con la torre, de hecho hemos visto, o se dice en ese capítulo, que Elaine y Gawain van a ir a entrenarse a la torre, o sea, van a ir con Logain, o con el grupo de Logain, los van a escoltar y los van a llevar a la torre, ¿por qué? Porque Elaine va a hacer el entrenamiento de Aes Sedai sin la intención de que se convierta en Aes Sedai, solamente como la, como si te enseñan artes marciales por la disciplina, ¿vale? Y Gawain se va a entrenar como, creo que se llama el título en Andor, que es Primera Espada, que es el, bueno, como el, el guardián personal de la reina, y se va a entrenar con los guardianes para mejorar en la lucha y ser un muy buen luchador. Entonces, los dos se van a ir allí. Claro, entonces hay eso siempre de que como la, la corona de Andor tiene una conexión muy fuerte con, con, con Tarbalon, y, y eso se ve también en el que justamente siempre hay una Aes Sedai conectada con la reina para, bueno, pues para asesorarle, para ayudarle y demás. Y en este caso es Elida, que es una Aes Sedai de la hat rojo. Roja. Galad, vale. Se nos presenta un personaje, Talambor, que a mí particularmente me gusta mucho, me gusta muchísimo, pero que por ahora, pues está allí, ¿vale? No puedo decir nada más, está allí. Talambor. Ya habéis visto cómo es, habéis visto cómo se comporta, pero bueno, va a salir, va a salir más. Talambor va a salir más. Llega una escena que a mí, a mí me, 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 me mola muchísimo y ojalá la veamos. No sé si ya la vamos a poder ver, no sé si ya la vamos a poder ver porque la serie ha avanzado demasiado, pero la escena de, es que me lo imagino, imaginaos, la escena de, el aida, o sea, imaginaos, eh, la situación, para, o sea, intentad cerrar los ojos e intentad dibujarlo en vuestra mente. La reina Morgase sentada en su trono, toda majestuosa ella. Gareth a su lado, o sea, un, con una armadura, un pedazo de hombre, o sea, tocho, con unas, con una pedazo de espada, todo de soldados alrededor, todo como muy, sus, sus, sus armaduras y sus espadas o sus picas y demás. Tres chicos sentados delante a una distancia, a una distancia supongo que bastante larga de la reina, ¿vale? O sea, Ran, Gawain y Elaine. Detrás, justamente, Talambor y los, y los que hayan escoltado a Ran, ¿vale? Toda esa escena, ¿vale? En una, una, en una sala muy grande de piedra con sus tapices, con sus puertas laterales, ¿vale? La típica escena de cualquiera de las series o películas de, de caballeros o medieval que podáis imaginar ahora. Y en ese momento, Elida le está dando la vuelta a Ran, ¿vale? Está, le está explicando, tal, está hablando y de repente menciona, bueno, y una espada con el símbolo de la garza y en ese momento se para el tiempo, es low motion, ¿vale? Todo lento y todo el mundo reacciona sacando espadas como en plan, what, este es un ninja y nos va a matar a todos. Hostia, me parece brutal y me parece que está muy bien redactado y de verdad que leerlo me hacía sentir como, guatensión de cómo mola esto, ¿no? O sea, qué respeto que le tienen. Y luego Gareth diciendo, no entiendo cómo puede ser eso, pero la espada parece que le pertenece, ¿no? Como que el porte que tiene Ran sin ser un espadachín parece como que realmente esa espada de la garza es merecedor de esa espada de la garza probablemente sin ser capaz de manejarla como un espadachín que tuviera esa espada. un poco complicado de decir, pero no sé si me entendéis. Como que el porte que tenía Ran era el de un maestro espadachín. Pero ese momento de repente todo el mundo en tensión porque Ran tiene una espada con la garza me pareció espectacular y me hubiera gustado mucho verlo representado en la serie. No creo que lo veamos ya, pero me hubiera gustado mucho. Ya he dicho que Lane lo encuentra atractivo ¿vale? El mendigo y luego tenemos a Loyal que por eso de Taberen y porque Loyal se apunta también a un bombardero le dice que quiere ir con ellos lo intentan convertir de que no eso cuando rógicamente cuando Ran llega a la posada no hace falta que supongo que explique todo porque ya os lo habéis leído solamente quiero hacer hincapié en las cosas que a mí me parecen importantes que me han gustado más y demás vale entran dos capas blancas buscan a buscan a gente de los ríos y lo curioso es que se creen claro ahí hay una confusión ¿no? porque claro gente de los ríos tal los busca todo el mundo Ran y Matt se piensan que es para ellos probablemente es para Perrin y Egwen que se han escapado de un campamento nos confirman como mínimo la creencia de que Tom ha muerto ¿vale? dicen a ver Tom luchó contra un midral y malo va a ser que no muriera pero bueno lo menciona Matt empieza a mostrar ya como una malicia una malicia muy grande hacia Egwen y Naive como que les empieza a decir cosas que son como como bilis ¿no? como muy como muy malignas para ir a hacer daño ¿no? como buscando buscando las debilidades de ellas dos para decirles justamente lo que más daño les podía hacer y en ese momento en el que empezamos a ver como a Matt ya como decir hostia este Matt entra Moraine y hay también otra escena en la cual tendríamos que tener una perspectiva como point of view de Moraine en el cual entra y ve emanar de Matt como una malignidad ¿no? como algo negro oscuro como tentáculos negros consumiendo la habitación alguna historia así pero viniendo de Matt ¿no? porque dice ella que ella es capaz de verlo y nos dice de hecho que los fados incluso los amigos siniestros más como más corrompidos también serían capaces capaces de seguir el rastro de de la daga y de la malignidad que lleva Matt encima así que hubiera molado también poder poder ver esa escena lo vimos un poquito en la serie pero pero la verdad es que bueno no vimos esa escena tal cual esa esa reacción en la cual la más naif protectora de la gente de dos ríos dice ¿cómo que nos quitemos? no me voy a quitar porque me lo has dicho tú encima que me das un asco que flipas y además ese tío es de dos ríos y yo lo protejo y ya está que los pueden perseguir y que y nos dan toda la explicación de pues básicamente de qué es lo que ha estado pasando hasta ahora porque que Matt estaba tan mal pues Matt no estaba mal porque fuera un desgraciado mala persona sino que estaba siendo consumido por la vaga por el mal de Mashadar de Shadar Logoth entonces digamos que ese mal estaba haciendo amar una mala persona quería seguir un poquito más pero no lo dejamos para el siguiente capítulo y en los siguientes capítulos estamos en el 79% o sea lo hemos dejado en el capítulo 41 incluido ¿vale? o sea la siguiente semana empezaremos por el 42 estamos en el 79% ahora empieza lo bueno o sea lo de ahora ha estado bien pero ahora empieza lo bueno o sea justo el siguiente capítulo siguiente capítulo no para mí no el siguiente creo que es ya empieza ya pa 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 acción 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 venga 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 cosas 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 hasta el final hasta hasta el ojo del mundo no es spoiler el ojo del mundo es el título del libro es un no parar así que os recomiendo que continuéis leyendo hasta terminarlo y por supuesto que la semana que viene os paséis por el directo en Twitch hostia me he dejado el banner de Twitch no va a venir nadie a Twitch esto no porque no tengo el banner aquí en Twitch este es mi canal este es mi canal no en serio si os apetece pasaos porque hablaremos en directo de pues lo estoy haciendo esto en directo estoy en Twitch ahora mismo en directo y si hay preguntas del chat o lo que sea pues lo discutiremos haremos lo que lo que os venga de gusto yo haré mi mi directo para poder subirlo a Youtube pero además además podemos discutir sobre la rueda de lo que os venga en gana estéis en el momento en el que estéis en el libro si estáis en el libro 3 o estáis en el 1 o en el 5 o en el 14 os habéis leído todo lo que queráis vale pues nada espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo de acuerdo venga adiósito ah perdón espérate si has llegado hasta aquí dale al like y dale al subscribe por favor y si quieres compartir este vídeo con gente que sepas que se está leyendo las ruedas del tiempo pues adelante todo ayuda así que nada adiós adiósito ¡Gracias!